¿Qué es eso? Vamos a probar Wow, me sube caer Va a caer finca Sin que igual va mucha gente Es que mira, aquí ya se nota la sensibilidad No me cuesta Hola Alexio Si alguien quiere jugar me lo dicen Me envían la solicitud de amistad Lo acepto y jugamos Suscribanse, denle like, compartan Un 3500 subs ya Bueno, tendría que haber caído aquí Así como así Que cabrone Me voy a morir Que jodido Los entrego aquí Los entrego aquí Los entrego aquí Los entrego aquí Espérate Bueno, hay arma ¿En serio no hay arma dentro? Creo que hay Creo que ha caído alguien más Con esto los mato y agarro Más arma y misión Fuera Yo creo que hay gente abajo No sé, me la voy a dar mejor Me voy para abajo Hola 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 Me liberaste Eh, si bro Si, si puede ser Voy Ya me voy a aceptar Esperen No hay Toma ¿Qué coño? ¿De dónde? Buah, ha fallado todo Eh Vamos a cargarlo Vamos a cargarlo Y vamos a usarlo aquí Ahora quiero Viste, no te quité el mod Seguro que querías que sí Yo te lo he quitado A ver, ¿te quiere? Se quedó bugeado la... 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 Esto Me quedé sin escudo Me quedé sin escudo Dime la solicitud ahí O dígame su ID para aceptarlo Si ya me dio la solicitud Piero, le like, bro Anda Bueno, no tengo munición No tengo nada Espérate, esto lo voy a romper y ya Me quedé sin escudo Esto me lo he decidido tomar Todas fuerzas Una mierda Creo que voy a llevar el AK O no Igual lo llevo Igual lo llevo ¿Qué haces? ¡Pumala! Le he fallado casi... casi tiro Bueno, la siciliana es buenísima esta A ver, que es lo que nos lleva el río Looteamos Y esto y... seríamos listos ¿Listos? Pues qué buena Me dejé un gancho ¿Dónde? Allá, aquí en la... Aquí Pero no pienso ir a por el gancho Volver aquí al río y... Fuera 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 Es que veo el helicóptero ahí dañado Ah no, pero que lo tengo detrás Está jurando Hombre puta Es bueno Es muy bueno Ya hay alguien abajo que nos va a tumbar Sin match Toma, que kill Pedazo de kill Que kill Que kill y ni me tocó Pero como me hubiese tocado me hubiese reventado Porque era mejor que yo, está segurísimo Mejor que yo cualquiera Y a ver, voy a bajar rápido Pero por qué sigo saltando, me voy a reventar Así si salto Y Me explico, estoy seguro que vi a alguien en debajo Pero muy buena kill, de verdad No sé si yo arme el barret O El barret o el RPG El helicóptero me lo debería llevar Porque estoy con la zona complicada Pero el helicóptero no sé dónde quedó Y otra ahí por probar Y otra más lejos por si acaso Bien, bien Las he quedado clavadas perfectas Pues no, ni tan perfectas Vamos Aquí hay gente Porque se estaban pegando No sé si estaré en la izquierda Si se habrá metido a la casa Porque no vi cómo se echaron aquí el pvp Hay gente al fondo Hay gente más al fondo Pero yo La gente está en la casa No sé si hay gente más al fondo No sé si hay gente más a la casa Estamos aquí metidos De momento ¿Quién te impulsó a crear tu canal? ¿O fuiste vos nomás quien quiso hacer tu canal? Contéstala bro Te la contesto ¿Por qué me diste mod? No sé Carlitos Al principio básicamente le empecé a dar mod a la gente que llegaba al canal y se quedaba Por ejemplo Michael, por ejemplo tú Piero, que bueno, no sé, Piero está raro, no sé qué le pasa Y bueno, me cayeron bien y les dejé el mod ¿Qué más? ¿Por qué quise abrirme el canal? Yo de pequeño me abrí un canal Pero pequeño, 13 años más o menos Menos, menos Y nada, como era pequeño pues vi que no Que no Que no se me daba Y entonces como que dije Nada, me guardo la idea y cuando cumpla 18 o así Me lo abro Borré el canal en ese momento y me fui aguantando Voy a bajar de aquí Ya sé si quieren lo contesto en otro video bien Porque aquí estoy Uy, que dejé el árbol a un toque ¿Cómo fallé ese francazo? De verdad, que no Esto de puta Tienes que dejarme entrar ¿Ahora qué? ¿Crack? Me muero Me muero, me morí Me morí Lo siento, pero hasta aquí llegué ¡Qué asco! Tres Me baja la vida súper rápido Vale la pena que me lleve el helicóptero Me van a reventar Voy a subir el punto de tiro Muy bien Esto aquí no me inspira confianza Pero estamos jugando bien Editando y disparando Hay gente por aquí o qué es Ah, el puto helicóptero Coño Qué nervio Sí, me lo propuse yo Me lo propuse yo Como tal me lo propuse yo Una cosa que me gustó un montón Porque me hizo un montón La computación Lo que es La edición Audio, video Todo eso Bueno, todo lo que tiene que ver con esto De siempre me ha gustado desde pequeño Antes de que se pusiera el monstruo de YouTube Y bueno Carlitos, te dije que sí Que sí Lo nuevo Sí, yo digo que sí Qué nervioso Me está poniendo el helicóptero De verdad Estamos en mi zona ¿Y a ustedes les parece que juego bien? A mí me parece que no Estoy por salir Y arreglar el helicóptero Porque me está poniendo Súper nervioso Esta partida No sé qué voy a hacer Quedamos cinco Quedamos un montón Creo que para que la partida mejore Tengo que hacer una kill con Franco Es lo único que yo considero que falta Tengo alguien debajo Sí, yo creo Sí, yo creo Sí, yo creo Qué asco Eso no me está Este construye lento Pero muy lento Se está quedando trabado Se quedó Mira, mira cómo se queda Mira cómo se queda trabado Ese va de Deadpool, creo Suena, por favor No me jodas Por favor Ok A ver si la logro editar Muy bien Como ve si está ahí Le tumbo la rampa con el barret Y... Adiós Bueno, estaba ahí Me da igual Aquí tengo que dejar más Qué cerdo Qué cerdo Qué asco Yo no quiero pelear Yo no quiero curarme Por favor Vamos, dime que estoy en su alanda Me van a, me van a espamear Me van a espamear Me van a espamear Dime que estoy en zona Muy bien Estamos en zona A ver Este le voy a echar una peinadita Como se mueve un poquito más en la cabeza A ver A ver Yo de aquí me voy Yo de aquí me voy Así de fácil Así de fácil A mi pregunta ¿Por qué yo no me he echado Mi... Últimamente Todas mis partidas Están siendo así Yo no me he echado Más Ya, no me he echado I'llch ¿Qué falta? ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Qué partidaza! ¡Qué partidaza! ¡Qué partida, por favor! Primera partida del día.